Que venga toda la gente A ver algo diferente No es una mujer y es bella No tiene cuerpo pero hay pasión Se quiere quedar contigo Y que seas tú el amigo Que la tenga entre sus manos Para entregarte su corazón Es muy joven y bonita Y aunque no tiene boquita Le puedes dar un beso Dormir con ella y hasta soñar No habla porque no puede Pero sabes lo que dice Y lo dice con el alma Porque ella es furia musical Tengo la furia, furia, furia Siente con furia, furia, furia Que todo el mundo siempre tenga De cerca esta gran sensación Vive con furia, furia, furia Baila con furia, furia, furia La compañera que te puede tener Alegra el corazón Es muy joven y bonita Y aunque no tiene boquita Le puedes dar un beso Dormir con ella y hasta soñar No habla porque no puede Pero sabes lo que dice Y lo dice con el alma Porque ella es furia musical Tengo la furia, furia, furia Siente con furia, furia, furia Que todo el mundo siempre tenga De cerca esta gran sensación Vive con furia, furia, furia Baila con furia, furia, furia La compañera que te puede tener Alegra el corazón Música 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 Música